Música Yo te amo tanto, yo te amo tanto, Dios Ciro es que ha muerto como ella quería, rodeado de lo suyo, de su familia, de sus hijos, de su hermano y parece que el cuarto ha dejado de respirar Amigas y amigos de Cine de Barrio, bienvenidos Amador Moedano, hermano de Rocío Jurado, nos anunciaba así su fallecimiento Después de meses de una terrible enfermedad Sus compañeros, amigos, familiares la despidieron con muchísimo cariño Y también el pueblo llano que admiraba y quería a esta gran artista Me llevo mi cáncer Me dejó un querer Me voy de su bella con este dolor Que entre luna y viento Por favor, lo quisiera Dejé el palo gallo ¡Fancias! 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 El próximo 1 de junio se cumplen 10 años del fallecimiento de una de las más grandes voces de la canción española. Televisión Española, a través de Cine de Barrio, quiere recordar a Rocío Jurado con imágenes y emitiendo una de sus películas, Proceso a una estrella. Yo no me di cuenta de que te tenía Hasta el mismo día en que te perdí Soy inocente. ¡Ah, Antonio! Ni tu mare a mí me quiere Ni la mía a ti tampoco El niño es mío Y me corresponde a mí En tu casa y haciendo una vida normal, sí, pero no en estos ambientes Proceso a una estrella es la primera película que hace Rocío Jurado como protagonista Tras su debut con Manolo Escobar en la película Los guerrilleros Antes de convertirse en una estrella, como dice el título de la película de hoy María del Rocío, Moedano Jurado, que será su nombre verdadero Nació un 18 de septiembre en Chipiona, Cádiz Desde niña quiso ser artista, pero su familia se opuso terminantemente Rocío, ¿cómo conseguiste convencerles? Pues, en Madrid había un concurso de televisión para artistas noveles Y entonces yo decidí presentarme Le pedí permiso a mi familia y no me dejó Entonces me declaré en huelga de hambre En 1958 obtuvo su primer premio en el Teatro Álvarez Quintero de Sevilla Poco después cogió a su madre del brazo y se fueron las dos a Madrid a probar suerte Le llegó su primera oportunidad como profesional de la mano de pastora, imperio y gitanillo de Triana Fue en 1960, en Los Tablaos, El Duende y Los Canasteros Y aún siendo menor de edad, donde Rocío Jurado empezó a despuntar con un repertorio mayormente de copla En el primer festival internacional de arte flamenco celebrado en Jerez de la Frontera Se quedaron prendados al verla cantar Fandangos de Huelva Corría el año 1962 Me compré un tocadisco Unos discos de flamenco Y así aprendí Se alzó con el premio nacional con tan solo 15 años Y a partir de ahí los reconocimientos no pararon de llegar En 1967 me distinguen con el título de Lady España En 1968 la radio me considera la mejor cantante Mi última presentación en teatro tuvo lugar en Madrid y en el espectáculo Pasodato La chipionera nunca olvidó sus raíces, su niñez Una niñez corta pero muy bonita y alegre, según ella misma confesó Ayudó a su familia en momentos delicados para sacarla adelante Y siempre sin dejar de cantar A María del Rocío Trinidad Moedano Jurado Mujer de rompe y rasga Le esperaba una carrera plagada de éxitos Y con gran proyección internacional Ella lo tenía claro Yo soy cantante No puedo dejar de cantar Torito negro tus ojos Torito negro tu pelo Torito negro tu boca Torito negro tus besos Rocío comenzó a hacerse popular Cantando flamenco y copla Tanto clásicas como nuevas Gracias a una voz prodigiosa Algunos de esos primeros éxitos de su carrera Se incluyeron en un especial de televisión española Que Rocío rodó a comienzo de los años 70 En este momento comunican de nuestra redacción Que la famosa cantante Rocío Jurado Ha sido secuestrada esta mañana Un clavel Un rojo, rojo, clavel Un clavel A la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en ese clavel Al verte cariño mío Se ha puesto tan encendido Que esta que mandó mi piel Se ha puesto tan encendido Que esta que mandó mi piel Esta es Rocío Jurado Hay que salvarla Su voz posee la energía de Fit Sabemos que la clave de la fórmula Se encuentra en la letra De una de sus canciones Pero en cual Dolores El secreto de Fit Está en su voz Que siga cantando al aire libre Miedo Tengo miedo Miedo De quererte Miedo Tengo miedo Miedo De perderte Y por qué Y por qué Me causaste Esa pena Y si sabes Ay amor Tú bien lo sabes Que eres Mi amigo Mi amigo Si te hacen más guapa Te estropean Le decía a Rocío Jurado Pedro Carrasco Cuando se conocieron Su relación con el boxeador Campeón del mundo De los pesos ligeros Terminó en boda Se celebró El 21 de mayo De 1976 En el santuario De la Virgen de Regla En Chipión En él se ha celebrado En olor de popularidad La boda de la cantante Rocío Jurado Y el exboxeador Pedro Carrasco El pueblo de la novia Se lanzó a la calle Para ver a la popular pareja Rocío tuvo que entrar En la iglesia A hombros Fue el acontecimiento Social del año Numerosas personas Del mundo del espectáculo Y del deporte Acompañaron a los novios Todos los asistentes Fueron testigos Del esperado Si quiero De Rocío Jurado Y Pedro Carrasco Se habían conocido Dos años antes En una plaza de toro En un patio de caballo Ahí nació todo el romance Y la verdad que Fue una cosa muy bonita Como se suele decir El primer flechazo Y eso es muy bonito El enamorarse Es una cosa muy complicada Pero al mismo tiempo Ocurre de una manera sencilla Y muy bonita Porque cuando me conocí Porque cuando me conocí Él no tiró La toalla El 29 de abril de 1977 Nació su primera y única hija Rocío Carrasco Es una buenísima Es una buenísima ama de casa O un buenísimo amo de casa Y me ayuda mucho Es un hombre encantador Un gran compañero Yo tengo y no tengo amor Y esto me quita el sosiego Rocío reconoció en algún momento No haber dispuesto Del tiempo suficiente Para tener otro hijo Debido a sus largas ausencias Y constantes compromisos profesionales Una situación que provocó también Un distanciamiento en su matrimonio Finalmente en julio de 1989 Rocío Jurado y Pedro Carrasco Anunciaron su separación Sus vidas tomaron caminos distintos Yo quiero que me digas francamente Una persona que sigue siendo muy buena gente Que lo quiero Que lo respeto mucho Pero que estoy separada de él A mí como amiga que fui de los dos Me afecta recordar estos momentos Pero en fin El hombre propone y Dios dispone Y este matrimonio terminó Aunque siguieron siendo amigos Como bien ha contado Rocío Jurado Hay que decir que a los cambios De la vida privada de Rocío Jurado También le siguieron unos cambios En la vida artística Ella ya había cantado alguna canción melódica Pero es a partir de 1978 Cuando sus discos Con temas sensuales Escritos por Manuel Alejandro Y por Herreros y Armenteros La convierten en un artista De proyección internacional Con unas magníficas canciones De Manuel Alejandro Estreno para los espectadores de televisión Tienen ustedes ya en sus pantallas A Rocío Jurado Si amanecíme Estoy desciende Porque de tu amor No estoy lleno Amame otra vez Amame otra vez Con las mismas fuerzas De la primera vez Mi amante amigo Me he enamorado Como nunca me había dicho Y ya no puedo compartir Nada contigo Perdóname Perdóname Rocío Jurado Por tu álbum señora Recibe hoy en aplauso Con nuestro cariño El disco de oro Muchas gracias Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuego y de caricias De espuma blanca Y rumor de caracolas Como una ola Y ya quedé Prendida tu tormenta Perdí el timón Sin darme apenas cuenta Como una ola Tu amor creció Como una ola Tras su divorcio De Pedro Carrasco En 1989 Y tras conseguir La nulidad De ese matrimonio Rocío Jurado Se casó En 1995 Con el torero José Ortega Cano No sé Por dónde Me vino Este querer Una boda de copla Rocío Jurado Y José Ortega Cano Sellaban su amor Aquel 17 de febrero De 1995 La finca Yerba Buena Fue el escenario Elegido por los novios Para celebrar Uno de los días Más importantes De su vida Su noviazgo Había durado Tres años Se conocieron En la clínica Del doctor Claudio Mariscal Y el flechazo Fue inmediato Estamos conociéndonos Y Es una relación Muy bonita Cada día Estamos más enamorados Y cada día Hay un día más De fantasía Para nosotros Yo creo que a Rocío Yo la conocía Antes de no ser Los dos Se admiraban A nivel profesional Y siempre quisieron Ser padres En 1999 Adoptaron A dos niños Colombianos Gloria Camila Y José Fernando La auténtica Alegría De su casa A mi Dios Me ha hecho Un regalo muy grande Con mis hijos Procuramos Hacerle Los momentos Que ellos están juntos Unos momentos felices Que los recuerden Toda la vida La vida de la chipionera Di un giro De 180 grados Cuando en 2004 Los médicos Le diagnosticaron Una terrible enfermedad Tienes un Un tumor Malo Tienes un cáncer Desde entonces José Ortega Cano No se separó De su lado Hasta el 1 de junio De 2006 Día en el que Rocío Jurado Nos dejó Una historia de amor La del maestro De Cartagena Y la cantante De Chipiona Que solo la muerte Consiguió truncar Que sepan ustedes Que me cuesta muchísimo Hacer este gran homenaje A Rocío Jurado Viendo estas imágenes Tremendas Hay que decir Que su vida privada Convirtió A Rocío Jurado En una de las reinas De las revistas Del corazón Pero Diez años después De su muerte Lo que realmente importa Es resaltar Su categoría Como artista Su extraordinaria voz Que la convirtió En la más grande Su extraordinaria voz Le permitía cantar cualquier cosa Desde las bromas musicales Como las del especial Rocío Y los detonadores Hasta particulares homenajes A la revista musical También le permitía adaptarse A cualquier artista Como esos Dúos inolvidables Con los Y hemos probado El sabor Y dulce De la vida A que no te vas Con Rafael A que no te vas A que no te vas A que no te vas O con otros artistas Más jóvenes Con los que cantó En Rocío Siempre El último programa musical Que grabó En Televisión Española En el que Su voz Dejaba Traslucir ya Los efectos De la enfermedad La importancia De Rocío Jurado Como cantante Ha hecho que nos olvidemos Un poco De su trabajo Como actriz Hay mucha gente Que ni sabe Que he estado Que he hecho cine Y estoy tan orgullosa De mis películas Que cuando Alguien me lo pregunta Digo Pues sí También he hecho cine Rodó Seis largometrajes El primero Como decíamos Al principio Los guerrilleros Al lado de Manolo Escobar ¿Qué es lo que desean Los mesius? Algo que refresque Y alguien que acompañe A uno de mis oficiales Al pueblo Pero no me voy a casar contigo Sí Y también con Marcelina Carmelilla Rocío Lola Y no sé cuántas más Calla, calla Celosa Que por la amargura Me llevas Qué maravilla de Manolo Lo creo muchísimo Pero aparte de eso No es solamente Por la película Nosotros Hicimos Bueno Él Él me llevó Yo era estrellita joven todavía Pero él me llevó La primera vez en mi vida Que yo hice un espectáculo De teatro Fue con él ¿Me invitas? Claro Algo que pegue Dos voces de origen Cargaditos Sí, señorita Te veo muy animada Yo soy así Ven Te debo hacer Te quiero hacer Una proposición Tal vez encuentres Que no es nada formal Más obediente Porque es casi defensa Oye ¿Tienes mala opinión de los hombres? No, qué va Si a ellos les gusta eso Me parece bien que lo busquen ¿A ti no te gusta? Según Eso no es decir nada No soy ninguna estrecha, ¿eh? He vivido lo mío También protagonizó Dos nuevas versiones De dos películas Que ya había interpretado Su admirada Juanita Reina Lola la Piconera Y la Lola se va a los puertos Aunque viva Andalucía Y la pena que se muera Lo que vale la alegría Y esta copia tan sencilla Que canta Lola Lola, Lolita La Piconera Me voy de su vera Con este dolor Que entre luna y viento No da lo que sea De esta lo mayor Siempre de camino Por tierra y por mar Y aunque entre la rosa Me sangre un espino Y si no es cantar Antes de La luna se va a los puertos La última película de Rocío Jurado Ella había puesto voz En la banda sonora De la versión del amor brujo Que dirigió Carlos Aura Y también había participado En Sevillanas El documental Dirigido también Por el mismo cineasta La película que vamos a ver esta tarde Proceso a una estrella Fue su primera película Como protagonista Y en ella Rocío Interpreta Algunas canciones De sus comienzos Clásicos de La Copla Como Te lo juro Ojos verdes O tatuaje De los actores y actrices Que acompañan a Rocío Jurado En el reparto de esta película Hay que destacar A Giancarlo del Duca Un actor italiano También conocido como Giancarlo Viola Que ya había trabajado Con Sara Montiel En dos películas También trabaja Carlos Ballesteros Toda Alba Y el guionista Y director de la película Fue Rafael J. Salvia El director de Las chicas de la Cruz Roja Vamos a ver ya Proceso a una estrella En homenaje A la gran Rocío Jurado Unos días antes de cumplirse Diez años De su fallecimiento Un homenaje A una gran artista A una gran mujer Y para mí Se lo digo con toda sinceridad Y con todo cariño Una de las mejores personas Que yo he conocido en mi vida Soy Rocío Jurado Les agradezco mucho La atención que han prestado A este programa Televisión española Me da Al cabo de tanto tiempo Esta oportunidad Tengo el orgullo Tengo El orgullo De ser amada Tengo el orgullo De ser Vuestra Tengo el orgullo De mi gente Usted Gracias Gracias